Música Que bendición poder estar nuevamente con usted, compartiendo un principio más que traerá bendición y plenitud para nuestra vida. Estamos en esta nueva edición de su programa Principios para una Vida Plena. Mi nombre es Mario Valencia y soy pastor de la Iglesia del Centro Cristiano Internacional en la hermosa ciudad de San Pedro Sula. Estamos hoy listos para recibir una enseñanza más de la palabra de Dios que traerá bienestar, plenitud y desatará sobre nuestra vida. Esa bendición que Dios ha planificado a todos los que hemos buscado y le hemos abierto nuestro corazón para que entre a morar en nosotros y sea Jesús nuestro Salvador, pero también el Señor para nuestras vidas. Entonces, usted que teme y quiere amar a Dios, esta palabra que este día le será compartida, le será de mucho provecho. El título de este programa tiene por nombre Tiempo de Oportunidad. Es interesante porque muchas veces tanto lo que es tiempo y lo que es oportunidad lo vemos como dos cosas separadas, pero en realidad están sumamente vinculadas. En ellos hay un tremendo maridaje, tiempo de oportunidad, dice la escritura en el libro de Ecclesiastes, capítulo 3, versículo 1, dice todo tiene su tiempo. En una versión, en una versión, tiempo y ocasión ocurre a todo, un momento propicio para todo. Eso es lo que significa en diferentes versiones, pero en la nueva versión internacional me gusta como lo pone, dice todo tiene su momento oportuno, o sea, todo tiene su momento de oportunidad, su tiempo de oportunidad. Luego describe, dice, hay un tiempo para todo, lo que se hace bajo el cielo. Dios hizo todo hermoso en su momento, dice, y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Ciertamente no alcanzamos a comprender todo lo que Dios ha planeado y planea hacer con nosotros, pero lo que sí dice la Biblia es que para que todo eso se cumpla hay tiempos de oportunidad. Sabe, las oportunidades surgen en determinados momentos de la vida, no es que uno las provoca, la oportunidad está allí, viene en un determinado momento, por lo cual nosotros también deberemos aprovecharlas. Son oportunidades para el bien, entiéndase, oportunidades para cumplir el propósito de Dios, oportunidades que tienen que ver con nuestro destino en Dios, en Cristo. No oportunidades, no oportunidades que no salen, pero que van a orientarnos al mal o a la muerte. La oportunidad, mi amigo, mi amiga, tiene que ver con decisiones. O sea, ante la oportunidad, ¿qué decisión hemos de tomar? ¿La aprovecharemos o no? ¿O la dejaremos pasar? Bíblicamente, hablando desde el punto de vista bíblico, bajo el contexto bíblico, un momento o un tiempo es un periodo, ¿verdad? Valga la redundancia, es un periodo de tiempo. Un momento es un periodo de tiempo en el cual Dios hace algo. De eso está hablando Eclesiastes. De eso está hablando la Biblia. Del tiempo justo en que Dios obra, en que Dios actúa en nuestras vidas. ¿Sabe la palabra ahí tiempo? En el griego es una palabra kairos, que se traduce como el tiempo perfecto de Dios. El tiempo en que Dios actúa. Este kairos es una dimensión de tiempo. Que representa un momento en el tiempo en el que Dios cambia nuestras vidas. Es un momento del tiempo en que Dios puede cambiar nuestra historia. Es cuando Dios llega en un determinado momento. Es aquella oportunidad que tuvo el ciego de poder ver. Es la oportunidad que tuvo aquel paralítico de poder caminar. Es la oportunidad que tuvieron aquellos apóstoles de decirle al Señor, sí te seguiremos. Es el momento oportuno en que aquella mujer samaritana decide creer en Él para salvación. Qué cosa más hermosa entender que hay un tiempo de oportunidad para todos y para todo. Cuando llega el kairos de Dios a nuestra vida, ¿sabe qué? Nuestra vida se altera radicalmente. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una concertación de todo el plan divino. De todo el plan que Dios ha diseñado para nosotros. Para que se dese su cumplimiento. ¿Sabe? En nuestras vidas habrán y hay muchas promesas de Dios que no se han cumplido. Pero ¿sabe por qué? No es porque Dios se olvidó de esas promesas. No es porque a Él se le haya ido de las manos de ninguna manera. Sino porque no ha llegado el momento de su cumplimiento. Hay un momento para el cumplimiento de todas las cosas. Cuando llega el cairo, ¿sabe qué? Cuando llega ese momento oportuno de Dios, experimentamos un aceleramiento de los planes de Dios hasta que se cumpla la promesa de Dios. Aunque estos momentos parecieran estancados. En ese cairo viene un cumplimiento. ¿Sabe? Dios tiene un momento, dice Eclesiastes. Y un momento para todo. Eso está en el versículo 9, capítulo 9, versículo 11. Hay un momento para todo. ¿Qué cosa más cierta? Por eso debemos entender. ¿Sabe qué? Que en primer lugar, a Dios nadie le saca prisa. O sea, uno no puede presionar a Dios y apurarlo a Él. Él lo va a hacer todo en su momento. Y Él en su momento nos dará las oportunidades en nuestra vida. Y dos, que la espera de Dios no siempre es un no de Dios. Si no, simplemente es un espera. Hay que aprender a esperar. Hay que aprender a esperar. ¿Sabe? En Juan 11, del 1 en adelante, hay una historia interesante. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermano. María, cuyo hermano era Lázaro, que estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Y le ungió sus pies con los cabellos. Enviaron, pues, las hermanas a decir a Jesús, Señor, es aquí que el que amas esté enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judé otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos a pedrearte y otra vez vas para allá. Respondió Jesús, no tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Oiga, mire, dice que más adelante a Jesús le dijeron y Jesús les dijo claramente, Lázaro muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que así crean más y vamos a él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Sabe, esta es una palabra un poco, que se mira un poco contradictoria. Porque dice que él amaba a María, a Marta y a Lázaro. Cuando le mandan a decir que Lázaro estaba enfermo, le dicen, el que amas. Mire, si a alguien le dicen, si a usted le dicen, que una persona que usted ama, un familiar que usted ama, un amigo que usted ama, está enfermo y usted tiene el poder para sanarlo, ¿no le parece que lo más lógico es salir corriendo? A encontrarse con ese dolor, a visitar a esas personas. Pero dice la Biblia que Jesús, al oír esto, dijo, no vamos ahorita. Más bien dice que se quedó dos días más. Óigame, más los días de camino. Esto parece ser hasta una desconsideración de parte de Jesús. Jesús sabe que va a haber una oportunidad de mostrar su gloria y va a haber un tiempo oportuno para que las cosas sucedan. Él tenía que llegar ya cuando él estuviera tres o cuatro días de muerto. ¿Sabe por qué? Porque en la antigüedad se creía que el espíritu del que moría quedaba rondando. Y cuando ese espíritu entraba en el cuerpo, es que se daban las aparentes resurrecciones. Por eso los saduceos no creían en eso. Pero Jesús que sabía que eso no era así, por causa de que muchos creyeran, se esperó hasta entonces para mostrar la gloria de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Tener un tiempo de oportunidad. A vuelta de pausa, continuamos con este importante tema. El Centro Cristiano Internacional CCI en San Pedro Sula le realiza la más cordial invitación. Para que usted, junto con su familia, nos acompañen y sean parte del CCI en cualquiera de nuestras celebraciones de semana y fin de semana. Si deseas más información acerca de nuestras celebraciones y eventos, puedes comunicarte al 2510-1731 o enviar un correo a la dirección iglesia-cci-sanpedrosula.org. También puedes visitar nuestro sitio en internet www.cci-sanpedrosula.org. Estamos ya de regreso después de la pausa y hemos estado tocando un tema muy interesante. El título de este tema es Tiempo de oportunidad. O sea, el tiempo justo para que algo suceda o que nosotros decidamos que algo suceda. Y hablamos acerca de lo que dice Ecclesiastes capítulo 3, versículo 1 y versículo 11. Este pasaje dice que todo tiene su momento oportuno y que todas las cosas que acontecen bajo el cielo tienen su hora. La Biblia dice que a pesar de que nosotros no entendamos la obra de Dios de principio a fin, Dios tiene tiempos de oportunidad para que esa obra se realice y se cumpla. Y el ejemplo que dimos fue a Lázaro, aquel amigo amado de Jesús, que cuando a Jesús le avisan que él está enfermo, en vez de salir corriendo el Señor, para poder sanar a su amigo, deja y le da tiempo a que muera. Al punto que cuando él llega, ya el muerto tiene cuatro días. ¿Sabe? Dios tiene un plan. Era justamente en ese día que al resucitarlo, todos ahí iban a creer, incluyendo sus discípulos. Porque les dijo, y me alegro que no hayan estado ahí, porque hoy que lleguemos, más van a creer. Porque esta muerte o esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Toda aquella oportunidad que Dios pone en nuestra vida, todo aquello que tiene su momento en nuestra vida, ¿sabe qué? Es para la gloria de Dios. Entonces, vamos a contestarnos esta siguiente pregunta, durante todo el programa. ¿Qué hacer para el tiempo de oportunidad? En primer lugar, mire, para que se dé el tiempo de oportunidad, o cuando se da el tiempo de oportunidad, en primer lugar debemos prepararnos para ella, prepararnos para esa oportunidad. Nehemias 1.11. Usted conoce la historia de Nehemias, él era el copero del rey. Y él recibe la noticia de que los muros de su ciudad están derribados. Él no es un alto jerarca. Él es un sirviente, porque está en cautividad. Y dice Nehemias 1.11, y refleja la oración de este hombre, le dice al señor, concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Hablando del rey, porque yo servía, dice, de copero del rey. ¿Sabes? Nehemias había sido desafiado por Dios ante aquella noticia de que el muro de la ciudad, de que la ciudad estaba desolada y el muro estaba destruido. Dios lo desafió para realizar una obra monumental. O sea, resguardar y asegurar la ciudad antes de su levantamiento. Eso significaba reconstruir el muro de la ciudad de Jerusalén. No era cualquier ciudad, era la ciudad de Dios, era la gran ciudad. ¿Sabe? No era un trabajo fácil para un copero. Él era un copero nada más. Pero Dios lo escoge, Dios le habla. Y Dios le muestra que es la oportunidad. Y sabe, era un proyecto muy costoso, que requería mucha mano de obra, mucha organización, requería supervisión. Bueno, requería un sinfín de cosas, recursos, muchos recursos. Pero la historia cuenta que cuando Nehemias, de acuerdo a lo que dice el pasaje anterior, pidió gracia de parte del Señor para ese, para hablar con el rey, no lo hizo así nomás. Le tomó cuatro meses de oración y ayuno. O sea, se preparó para ese tiempo de oportunidad. Y cuando se llegó el momento, él habló con el rey. Y el rey vio gracia, tuvo gracia en Nehemias ante los ojos del rey, al punto que el rey no solo le dio el permiso y las cartas que necesitaba preparar, sino que le dio el recurso, le dio el material, las finanzas y la gente. Para ayudarle a reconstruir el muro. Nehemias hizo todo lo que cualquier creyente debía hacer ante una oportunidad. Oró al Señor de los cielos. Se preparó. ¿Sabe? Nehemias no se aprovechó de su condición y de su posición en la casa real. Como a manera de manipulación. No. Durante cuatro meses, él oró, preparándose, como le decía, para cuando llegara su oportunidad. Dice la Biblia, desde el mes de Kisleu hasta el mes de Nisan. Fueron cuatro meses. Que él, después de recibir esa noticia, clamó y oró al Dios de los cielos. Hizo ayunos, preparándose para el momento de la oportunidad. No hizo nada más. No hizo nada en sus fuerzas. No hizo nada en sus capacidades. Y no miró sus opciones. ¿Sabe por qué? Porque prácticamente no las tenía. Era un copero del rey. Y aunque estaba cerca del hombre, para poder pedir algo así, él necesitaba definitivamente hacerlo con la gracia divina. Él sabía que venía una oportunidad. Todos tenemos esa oportunidad, tarde o temprano, que vendrá de parte de Dios para hacer cosas monumentales en nuestra vida. Pero, para eso, tenemos que prepararnos. Bueno, en segundo lugar, hay que aprender a aprovechar la oportunidad. En el tiempo de oportunidad, tenemos que, cuando ésta viene, aprovecharla. Hay una historia que habla de alguien que pudo aprovechar muy bien una oportunidad. Y es aquel rey David, del que sabemos. Dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 23 en adelante. Se levantó, pues, David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, dice, se fue con su carga, como su padre lo había mandado. Llegó al campamento. En el justo momento, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos. Ejército frente ejército. Entonces, David dejó su carga. Dice, en manos del guarda del bagaje. Y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos. Y mientras él hablaba con ellos, aquel paladín, dice, llamado Goliat, se paraba entre los dos campamentos. Este era el filisteo de Gad. Salió entre las filas. Y habló las mismas palabras. Retando al pueblo de Dios. Y las oyó David, dice. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia. Y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no han visto aquel gran hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y oiga, al que venciere, dice, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Y le dará a su hija. Y eximirá de sus tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces, dice, habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo? Y quitaré lo propio de Israel. Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. O sea, le daría a la hija, lo enriquecería y eximiría a su padre en los tributos. Y apartándose de él hacia otros, preguntó otra vez. Y el pueblo le dio la misma respuesta. Cuando él se aseguró, fíjese bien, de la oportunidad, entonces dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Sabe? David supo aprovechar la oportunidad. Él llegó en el momento justo en que este hombre salía, pero también allí en el momento justo escuchó lo que le darían o lo que llegaría a tener el que se enfrentara con el filisteo. Prácticamente él vio la oportunidad y la aprovechó. Él dijo, esta es mi oportunidad para dejar para siempre las ovejas. me llegó la oportunidad de ir del redil al palacio. ¿Sabe? Él se dijo a sí mismo, puedo cambiar mi vida, mi futuro y el de mi familia. ¿Sabe? Hay cosas monumentales que están delante de nuestro rostro, delante de nosotros. Hay oportunidades para hacer cosas monumentales de parte de Dios. Y Dios las traerá, así como se las trajo a David. ¿Y sabe qué? En ese momento vamos a necesitar aprovecharlas. David cuando vio la oportunidad de su vida la aprovechó. Aunque él en realidad estaba también aprovechando el momento que Dios le estaba dando para cumplir su propósito. El propósito de que Dios lo escogió para ser rey de Israel. Ahí comenzaba su escalada aprovechando su oportunidad. Amigo, mi amiga, tiempo de oportunidad vendrá para todos nosotros. Pero, en primer lugar, debemos prepararnos para cuando venga. Y en segundo lugar, cuando venga, debemos aprovecharla. que Dios le bendiga grandemente y nos vemos en su próxima edición de este programa Principios para una vida plena. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.